Para Jampi, we have different life, yo Sosa, what's up, baby? Dímelo, Ñengo, what's poppin', homie? Yo, dímelo que hay. Oye, Sosa, rompe la gul, los cuercos que se tiren los guardamos en el baúl, par de redonda de la feca con un buche de Red Bull, una cuerda que sea full, jeje, pa' romperlo en el Trotul. En el suelo descansa, todo el que se lanza, todo el que amenaza, el cerebro se le engrasa. Sosa, Ñengo, what's poppin', no tranzan, Sosa, Ñengo, sin pantameo, a la gota de lanza, ¿me entiendes? Navaja, cuchilla, pistola, pastilla, dones, no varilla, aquí lo tomo y te acribilla. Marihuana en carretilla, enemigos en camilla, fundiendo bombillas porque tu flow ya no brilla. Y eres guerrilla, te voy a pegar la nitrosa, volarán los canduelosas cuando me baje con sosa. Mi estilo es otra cosa y se muere el que me toque, tu ronca de bravo, ¿a qué no pasa por el soque? Tú sabes dónde somos, ay, no te hagas palomo, si te pones bruto resolvemos con el plomo. Los Tommy, los body pa' que Tony y yo retumbe y apúntale pa'l casco pa' que sin miedo resumbe. Tú sabes dónde somos, ay, no te hagas palomo, si te pones bruto resolvemos con el plomo. Los Tommy, los body pa' que Tony y yo retumbe y apúntale pa'l casco pa' que sin miedo resumbe. Yo estoy puesto y dispuesto a hacerlo con cualquiera. Si tú mueres de la calle, entonces pues coja la cera. De veras, que te metemos en la nevera. Y si te pones de freco, se te da tu pela. Le he guardado por mi abuela, Yampi, déjame a capela. Sosa, si se lamben, tú sabes que se quedan. No creo que puedan con este tigreaje. No creo que puedan si yo le mando dos viajes. Un pasaje sin regreso, no force pa' lo mofregos que yo tengo. Mi glove va a romperte tu pecho y no force. Que aquí estamos, lo que sabemos, vayamos juntos. Con lo que podemos el tigreaje, lo tenemos con la mami chula. Toca robacano, tú sabes por qué lo dudas. Y tú sabes que te damos pa' abajo y también pa' arriba. Te bajamos el chico, pa' que veas que esta no es tu liga. Eso no siga, fronteándome maniga. Que me robo a tu gato y me la llevo pa' los minas. Yengo, dale luz, como lo hacemos aquí en los minas. En Bayamón siempre estamos en la machina. Castígala, si me doy, fatígala. Dale tú, persígala. Correla, pígala, si tú puedes, pues derribala. Que se formó el vacilón, vellagueo pa' la gata. Y plomo, plomo pa' el plomo. ¿Y sabes dónde somos? Ay, no te haga palomo. Si te pones bruto, resolvemos con el plomo. Los dos mil los poris pa' que to' New York retumbe. Y apúntale pa'l casco pa' que sin miedo resumbe. ¿Y sabes dónde somos? Ay, no te haga palomo. Si te pones bruto, resolvemos con el plomo. Los dos mil los poris pa' que to' New York retumbe. Y apúntale pa'l casco pa' que sin miedo resumbe. Oye, eso se ha demasiado de pesado. We are here for life. Fatulo music. Dímelo, Yampi, full record. Millones record. Seguimos encendidos por ley. En un Lamborghini. Escuchando a Fuji. Te apago la película. Yampi, full record. Yaya, yaya. Yaya, yaya. Yaya music. Oye, la finca de los chinos. Es la unión pa' la fuerza por ley. Tú sabes que es lo que hay. Los bultos, manito. Los menores activos, los tribus. JC, 140, Broadway, Fuji. PJP. Tú sabes que es lo que hay. El Padre. Rafa. La zona franca. Oye, yengo. Con nosotros, no. De Nueva York. Pa' Puerto Rico. Pasan todos los singos. Manín. Los minas, leña, vayamón. Barrio Negro de la Bermuda. Gallita. Baby. La gente mía en Villa Kennedy. Estamos bajando fuerte. Tú sabes que es lo que hay. Los cor y los doming colaborando fuerte. Oye, baby. Que bajamos el chi. No les daría nada. El teo. Que andamos en Mercedes y no en Honda Civic. Dale luz. Que no es por torra, manito. Dime cartucho. Baby, cha. Jampi. J.R. Music. Frío como los tutis. El chino. Frío G for life. Millones récord. B.B. Music. Full rec. Jampi. Rompeto. Blady. Que lo que. Más na.